Música Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Agile, estamos en Ciudad Celeste Y hoy vamos a enfrentarnos a Azul Haremos toda parte del puente Pepita, toda la ruta arriba hasta llegar a la casa de Bill No creo que lleguemos a Mystic, todavía para eso creo que queda bastante He estado mirando y he hecho una prueba, y es la prueba de evolucionar Nidoquik ¿Y qué pasa? Si he evolucionado a Nidorina en Nidoquik Que no recuerda movimientos, así que no voy a evolucionar No recuerda movimientos, es verdad que podría enseñarle movimientos por MT Pero creo que tampoco tengo ahora mismo tantas MT como para que eso sea de provecho Así que nos vamos a quedar con los papos Lo que sí voy a hacer A ver, si me doy vuelta, ¿puedo aprenderlo? Es que eso se me ha ocurrido Hemos metido a Paumi en el equipo y me quería sonar que Paumi podía aprender esto Y sí, puedo aprender esto, así que se lo vamos a enseñar Que aprende ida y vuelta Y de hecho no solo ida y vuelta, abre caminos ¿Quién puede aprenderlo? Ataque de tipo planta no tenemos ninguno Rockraft O sea, claro, un ataque de tipo planta nos va a ser útil contra qué? Contra dos tierras, que es de Bill Rockraft Contra un agua, que es de Bill Rockraft Igual no interesa tanto ¿Puedo aprender Paumi? Vamos a ponérselo a Paumi ahora mismo, que no tiene gran cosa Abre caminos, si no me equivoco, 50 Sí, 50 de potencia y aumenta la velocidad del atacante No está nada mal No está nada mal Me voy a ir al ataque rápido Me voy a quitar el ataque rápido y le vamos a enseñar a abre caminos Y... algo más Tenemos eco-boss Eco-boss Lo tiene Fluffy Vale Y se lo vamos a dejar a Fluffy, simplemente Porque aire afilado No tenemos ningún volador A aire afilado De momento no puedo apretar Vale Vale, chicos, pues nos vamos... Nos vamos directos al puente Pepita Nos vamos a enfrentar a Azul Cuidado Cuidado, vale ¿Quién sacó para abrir? ¿Quién debería sacar para abrir el combate contra Azul? Podría ir con Charmílio Podría ir con Charmílio Sí, porque de todas formas después Fluffy estaría interesante guardarlo para Warthorter Supongo que ya está exactamente para Warthorter Vale, y el resto es que no sé qué equipo tendrá Yo no tengo ni idea del equipo que tendrá Azul Vamos a Charmílio Uh Por ahí se tiene que activar ya esto Uh, silencio, no hay música aquí Ah, vale, vale, vale Se reinicia Hostia, digo, ¿qué pasa, tío? Tensión aquí máxima, ¿no? Vale, ahí está Hombre rojo, al final has conseguido tu unión de la medalla Me dejas muy sorprendido Y la Pokémex La está llenando como nos pidió mi abuelo Yo ya tengo más de 30 especies diferentes Podría decir que no he sido para ser entregador Atraigo los Pokémon con mi instinto natural ¿Quieres ver el equipo Pokémon que me has formado? Pues vamos a verlo, Azul Cuidado, ahí Cuatro Pokémon Vale Pichioto Pichioto No nos han tirado ni entonces ¿Más de la mitad? No Y me hace gruñidos Vale Pues te tiro el dragoliento Vale, lo tenemos, ¿eh? Vale, lo tenemos No, igual no lo tenemos Igual no lo tenemos Pero paralizamos con el dragoliento Va, va Tiramos el dragoliento aquí hasta morir No se ha quedado paralizado, por desgracia Pero ahí se ha pillado afuera Y Charmiteo está casi en cero Vale Paumbi ahora va a ir subiendo niveles Quiero aprender mofete estático Eh... Quiero que es mejor que Impact Bruno Impact Bruno 45 Impact Bruno está subido ¿No? A potencial Creo que sí Vale, viene Warthorce No se lo guarda para el final Vamos a callar Pues amigo Warthorce Le vamos a poner un patrón Hidropulso Vamos a ver Aguantamos más o menos Vale, aquí tomamos en la mitad de la vida Paralizamos además Se recupera con más laranja Pero somos rápidos ahora Esto paralizado Vale Warthorce del pie, ¿no? Bien, sin problema Gracias al 20 Quiero aprender derribo No, no me gusta No me gusta el recoil No, no, no me gusta Midorino quiere aprender golpes furia No, no, ya no Vale, viene Rathikei 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 Pero esa uno viene a... No hacer física Midorina 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 además conmigo iría a... Puedo intentar extensicarlo O podemos tirar el ataque de tipo lucha No, vamos a jugar doble patadón A ver cuánto me quita 20 PS Le aguanto otro Le aguanto otro Y a mí no me aguanta otro Vale Ok Rathikei fuera Me saco incluso el punto de huele azul Y hace tiempo que no uso caramelos Use caramelos algunos al principio Y no usan más Lo que quiere decir que estamos... No sé, estamos... No estoy yendo bien No estoy haciendo nada... Nada especial ¿Qué da, cadabra? 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 Eh... ¿Va a ser rockrath más rápido? Cadabra es muy rápido también, eh Cadabra... El rockrath es rápido pero... Cadabra también lo es Lo único que tengo súper eficaz para hacer es el modesto Voy a bajar un poco el... Eh... Uff... No sé a quién sacar, eh Tengo dudas, eh Tengo dudas, eh Tengo dudas porque rockrath tiene 24 de defensa especial, ¿vale? Esa es la duda que tengo Creo que voy a salir con Charmilio Es que no la veo Y todo eso aunque sea un momento, será su historia Ya, ya Pues esa es la cosa Estaba dudando Pero yo creo que con Charmilio vamos a ir bien Charmilio le tiene que aguantar un ataque seguro Eh... No creo que sea más rápido yo que el cadabra Pero... Una nitrocarga, ataque físico... Eso vamos a matarlo Vale, no lo matamos Y me hace confusión Tenemos que aguantarlo Pero esta hostia el rockrath Yo no sé si lo habría aguantado Ahí tenía yo la luz Y tampoco sabía yo si rockrath era más rápido que cadabra Porque a lo mejor rockrath le ha aguantado una hostia Pero si cadabra es más rápido... Eh... Me puede pegar... Me pega dos Me pega dos antes de que yo golpeé dos veces Porque a un mordisco no lo habría matado Quiero que no se chole Quiero que no se chole Quiero que no se chole Terra Temblor Paumi ¿Qué? Sí 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 No sé a qué viene que Paumi al frente a Terra Temblor No me suena a mí que... 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 Bueno, en realidad me estaba dejando ganar Sí, lo que tú digas Como veo que has progresado aunque sea perosamente te contaré algo Por otro lado del puente vi un famoso pokemaníaco llamado Pi Conseguí convencerle para que me enseñara unos cuantos focos raros Y así conseguí llenar un poco la poquete Es lo que tiene que tener con de gentes En la vida hay otras cualidades aparte de las fuerzas En fin, mejor me voy Hasta luego Vale ¿Qué vamos a hacer? Curar Eso es lo primero Lo primero que vamos a hacer es curar Y lo segundo Eh... Atrapar un poco en Ciudad Vereste ¿No hemos atrapado un poco aún aquí? Tampoco he visto zona para atrapar Supongo que se puede atrapar, eh Porque creo que el juego está preparado para que puedas atrapar en todas partes Eh... Vale ¿Se puede atrapar? ¿Perdón? No me suena a haber visto hierba en ningún sitio Vale, no, no, tranquila, tranquila Tranquila, gente mala Eh... Eh... No veo hierba Ahí hay un pequeño lago pero no se puede acceder a él Por aquí tampoco Por ahí es para salir de la ciudad Hay un sitio donde se puede atrapar Pero no estoy... Ubicando donde Porque hasta ya entramos en ruta, ¿no? Mira, no lo sé No lo sé, vamos a hacer el puente Pepita y... Y ya veremos Vale, ¿con quién salimos? ¿Con quién salimos? ¿Con Robraff, por ejemplo? ¿Vos a salir con Robraff? Quiero que evolucione ya la liga en Robraff Yo soy el primero y pienso ir muy en serio Prepárate para tu peor pesadilla Vale, niño Psicoptino Quiero un Water Eh... Está guapo el spray de Water, eh Ahí volando y tal Está guapo Vale, sube Robraff de niveles ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No es un barbo Está guapo el agua Tranquilísimo aquí Un pistola de agua Y... Lo aguanta Un pistola de agua Tengo pistola de agua al cara Quiero ya a un Whisker, eh Pongo a encontrar otro poco de agua Bueno, cuando vengo a encontrar otro poco de agua Tenemos por ahí un diálogo Habrá que estarle... Habrá que estarle un vistazo Sigo con Robraff, mira Soy el segundo y en mi clase es el más fuerte No te lo pondré fácil Bueno... Ahora veremos Campista Ezequiel Tiene un Pokémon y es... Palpito No hay que cambiar de Pokémon, sí o sí Barbos tiene... Es pistola No hay habilidad de mierda Ah... Pues parece que el Palpito Este es un problema Estaba pensando que Barbos A lo mejor tuviese colector Y me hiciese ahora un ataque de tipo agua Y yo resistiese este ataque de tipo agua Que es un problema Soy muy débil en tierra, eh Es un equipo muy débil en tierra, eh Es un equipo muy débil en tierra, claro Tengo un equipo preparado ahora mismo para enfrentarme a... A mí No sé con quién salir, eh Tiene un equipo de Backed 9-30 Yo creo que voy a sacar a Charmillo Aunque el millón no es limpio, pero claro Yo voy a ir Paumi, defensa especial. Si fuese Paumo ya, igual sí, pero no... No lo estoy viendo nada claro. Voy a sacar a Fluffy. Voy a sacar a Fluffy, pero es que no estoy viendo nada claro. Rayo Burbuja. Vale, Rayo Burbuja no me ha guiado. Claro, este tío es... Es tierra, no puedo tener... A ver, ese disparo lobo lo tenemos que aguantar. Lo tenemos que aguantar, pero me ha pegado una buena hostia, eh. Pero me ha pegado una buena hostia. Qué complicaciones, ¿no? Qué complicaciones, eh. 1.23... Oh, qué Charminio, pero... A ver, aguanto otro en principio. En principio no aguanto otro, pero... Pero vamos a ver, eh. Pero vamos a ver. Le tengo que pegar dos buenas hostias. Voy a hacer Rayo Burbuja esta vez y no... Le he bajado de la tensa ficha. Voy a hacer Rayo Burbuja, es momento de sacar a mi gorena. Vale. Y aquí tiramos de doble patada. Le he bajado la defensa física. Ganos. Entonces... No sé por qué no me han hecho disparo lodo. Me la va a querer liar ahora haciéndome disparo lodo, probablemente. ¿Me va a dar un disparo lodo? No. Sabía que iba a estar al límite, eh. Sabía que iba a estar muy al límite. Pero no me ha matado, madre mía, el palpito oveste, tú. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí, vámonos. Vámonos, por favor. Vámonos, por favor. Eh... Oye, ¿estáis viendo ese descampado que hay ahí atrás? Vale. Esa es la parte de Ciudad Celeste en la que puedo atraparlo. No puedo acceder desde aquí. ¿No es el jardín de esta casa o algo? Ah, que es el jardín de esta casa. Yo he recordado que había una... Casa de Ciudad Celeste que... Que tenía jardín ahí, claro. Vale, ahora atrapamos ahí. Ahora atrapamos un Pokémon ahí. Pero déjame curar tranquilamente, por favor. Porque el palpita oveste, madre mía, de verdad. Si encontramos un tipo tierra, tiene que salir Barbo. Mucho. Lo que pasa es que... No lo he querido sacar porque estaba tocado. Eh... Porque si yo va a llevar probablemente dos golpes porque Barbo es lento. Pero bueno. Vale. Aquí solo tenemos posibilidad de atrapar... Vale, una Veloc Ball. Ojo, Veloc Ball. Muy clave. Aquí tenemos oportunidad de atrapar en hierba o... En el agua. No sé que me interesa más, la verdad. Es que de agua tenemos al Barbos, tenemos a un Gyarados. Quizá me interesa atrapar aquí en la hierba. Puede salir un Drowsy. Sí, yo creo que sí. Vamos a ponernos de primeras a Flappy. Y aliento. ¡Primero poco de ruta, chicos! En Ciudad Celeste. Y eso. What? Otro eléctrico. ¿Qué pesadilla? ¿Qué pesadilla? ¿Qué pesadilla? Iba a decir Infartureno, pero es que Infartureno es nuevo. Infartureno, te lavo lo Infartureno, pero lo cargo. Yo que sé que el Piedonino tiene arañado. No lo voy a poner a tomar arañado. No lo voy a poner a tomar arañado ni de coño. Vale. Está en rojo, yo creo que ahí va... Ahí va. Venga, ahí lo tenemos. Cuatro de atrapados. Toca con depalda. Vale. Y... Y... Y ya está. Y ya está, no sé. Es otro eléctrico. ¿Podría ponerlo en el equipo? Sí. No sé a qué nivel evoluciona en Kilowattren. Pero... Nah, no creo que lo ponga. Vamos a tirar con lo que llevamos. Y... Llevamos a Flappy, tío. Y llevamos ahora el Paumi que lo hemos puesto, que está a punto de evolucionar en Paumo. Ya no vamos a quedar con eso. Vamos por arriba. Vale. Eh... Vamos con Flappy. Venga, con Flappy. Yo en el tercero imagino que ya estarás al límite de tus fuerzas. Pues voy a rematarte. No, me he ido a currar. Vengo a tope. Sí, claro. Esa fía tiene un nido ahora mismo. Me muero. No me envenenas. Vale, no me envenenas. Le echo eco-boz en lugar de impactura, porque sabéis que eco-boz aumenta su potencia cada vez que lo haces. Entonces ahora le va a quitar más. Lo va a matar. Y si viene otro poco con ahora, que creo que sí, tiene otro poco aún más. Me voy a meter más fuerte todavía en ese juego. Vale, yo me he separado ahí. Otra como... Y ahí está, lo he matado con Flappy. Perfecto. Vale, bien jugado, Flappy. Bien jugado. Vamos a cambiar. ¿Nidorina? ¿Nidorina? Vamos a ver si Nidorina salga. Llegamos a la última. Llega hasta la Reina del Puente. Siento decirte que no tienes ninguna posibilidad contra mis Pokémon. ¡Coloremos, señorita! Que pinta a Chana. Hostia, Chana, tío. Es un buen Chano, ¿no? ¡Teilu! ¡Nidor! Lo intoxicó, qué maravilla. Qué maravilla ni donina con esto. Bueno, hostia, me ha pegado el Treilog, ¿eh? Bueno, hostia, me ha pegado el Treilog. Me agarramos al carrer. Está obviado el 17 y va a sacar un Bullpix. Barboats. Podría haber sacado a... Debería haber sacado a... A Roblox. ¿Lo cargas? Si te lo cargas, un golpe bien. Pero a Barboats me lo tengo que guardar por si me vuelve a parecer un poco más de tipo tierra. Ahora que me lavillé de esta manera. Vale, este es el que supuestamente me da el premio. Que no me da el premio, sino que es un señor que quiere preguntar al Team Rocket y... Vamos a tener que combatir con él. Pues concharte yo. Hola. Ah, te lo dije ya directamente, recluta el Rocket. Vaya. Segurado de vencer a todos los asesoradores del puente de la vida. No daré salida al tener en cuenta. Has ganado una pequeña recompensa. Lo repito. Lo presento al Team Rocket, imagino que ya los conocerás. Estamos intentando cazar a jóvenes talentos para nuestra fila, así que creo que tú tienes el perfil ideal. Esperaría una vida de éxito y un sueño. ¿Qué me dices? ¿Aceptas? ¿No? Necesitas argumentos más perversivos, entiendo. Pero una oferta que no podrás rechazar. Ya que vamos, chicos, a enfrentarnos a este recluta, el Team Rocket. Él dice Rocket X-Men. Con un traje blanco y tal. Está guapo. Vale, santa, en tiempo tierra. Eh, vale, pero a este le voy a dar. Vamos a hacer un golpe roca, otra y la tinta de vida... ¿Y qué me va a hacer? Tormento. Tormento lo que hace es que no puedo hacer dos veces en mis ataques. Ya, ya. Otra. 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 Ok. Continúo al 22. Recordemos que el nivel 2 es el 23. Pero creo que el juego está capado para que no pueda subir a más de nivel 23. Vamos a sacar un Murkrow. Pues ya ha venido con Flap, ¿eh? Vamos a cazar a Rockraft. Vamos a cazar. ¡Oh! Que hostia, me ha pegado, tú. Rockraft, tienes que evolucionar ya. Si no me hace crítico, lo aguanto. Vale, la tinta de niebla. Otra de los arrocas y ese Murkrow fuera. Ok. Rockraft. Hay que trabajar esto, hay que trabajar... Mira que me ha evolucionado. Rockraft, hay que trabajar eso para llegar ya al Ikanroker. Vale, pues vamos a tener un pomo. Ahí está. Pues muy bien. Muy bien. Muy bien, tú, Anas. Pero con tu talento podrías escalar muy alto en el Team Rocket. Que lo sepas. El jefe estaría encantadísimo contigo. Muy bien, muchas gracias. ¿Esto qué es por ahí? Hemos venido de la campada, esta ruta es ideal para ellos. Tanto el niño como los Pokémon se lo pasan siempre. El año que viene pienso desafiar a los líderes de la gimnasia. Me convertiré en el campeón más joven de la historia. Lo he visto un poco muy raro de color amarillo, pero en un segundo he desaparecido. Qué raros son los Pokémon. Uh, ahorita un Shiny. Epa. Eh, por cierto, esta es ruta nueva. Esta es ruta nueva. Uf, un Abra... Un Abra estaría muy bien, ¿no? Un Abra estaría muy bien. Pues me va a salir Sings, me va a salir otro lejos. ¿Apuestas? ¿Apuestas? ¿A cuánto se paga que me va a salir un Sings? Por ejemplo, ahí tenemos a Pau. ¿Pau va a ganar ya el tipo lucha o era...? Sí, sí, ganaba ya el tipo lucha. Vale. Pues ahí está. Bueno, ¿a cuánto se paga que me sale...? ¿A cuánto se pagaba que me salía Sings? No, en serio, ¿a cuánto se pagaba que me salía Sings? A ver, Luxray... Me he molado. Pero es que tengo 800 Pokémon eléctricos. Si a mí Sings me mola bastante. Pero claro, cuando no tengo ya un Fluffy, un Paumo, un Watrell, un Elekid... Es que solo me están saliendo Pokémon eléctricos, tío. Voy a poder hacer un Monotype eléctrico si quiero. Vale, voy a meter aquí un repelente. Eh... no tengo repelente normal. Y... tenemos aquí un Nido. Antes de nada... ¿Qué tipo es? Psíquico. Es psíquico. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a estar en el Vial. Y... Y... Rob Craft tiene mordisco, pero... no me has quedado mucho. Vamos a ir con Charminio en el Fluffy. Vale, pues chicos, vamos a hacer este Nido Alpha, que es... Satu. Pues mira, nos ha salido el Fluffy... Que ni a propósito, eh. Bueno, ni a propósito, habría sacado yo que esto era un Satu. Me ha pensado un Abra o un Calabra. Vale, ¿qué tiramos? ¿Qué tiramos? ¿Qué tiramos? ¿Un Nitro Carga? Vale. Está pegando una hostia aquí, bueno. Y... vamos a hacer el Impatron. ¡Honda! Me ha golpeado mal Satu, eh. Y luego le he quitado la boca. Vale, ese Impatron. Sí, ese Impatron. Vale, pero ya está. Te juro que voy a hacer. Porque es que de golpe es difícil. No le va a hacer falta. No le va a hacer falta el golpe. Vale, pues empecemos a Satu. Y supongo que no nos dejará vallas y tal, y... Vale, Chapa Sabia. Aumenta seria. Uh, para cambiar naturaleza. Me gusta. Me gusta. Está aquí, ¿no? Vale, esto aumenta ataque especial. Terminio. A ver, yo no sé si esto lo hemos dejado ya con Guiwes máximo. Ataque especial... No sé por qué me quiere sonar que ya estaba así al máximo, ¿no? Creo que acabo de tirar una chapa de estas. Oye, si está ya al máximo, no te debería decir. Oye, está al máximo. No tendría ningún efecto, ¿no? Épico mensaje. ¿Estoy dejando la menta o no? Ah, aparece aquí. Vaya menta. Eh... vale. Menta seria es naturaleza neutra. Me interesa naturaleza neutra en alguno. Hombre, la verdad que... La naturaleza de Charminion subiendo defensa especial y bajando ataque físico... Bueno, no es. Me pongo una neutra. Me pongo una naturaleza neutra. Y ahora... Menos defensa especial, pero es que tampoco... No quiero que la prioridad sea defensa especial. Ya encontraremos alguna menta que le potencia ataque especial o algo así que... Que sí que nos interesa más. Vale. Eh... He atrapado un poco en esta ruta. Hola. Juraría haber visto un poco... Un objeto oculto en las cercanías. ¿Cómo puede la gente dejar tantas cosas tiradas en un lugar como este? Un objeto oculto en las cercanías. No, no, no voy a utilizar referentes. No sé, y dónde puede haberlo dejado. No sé, me parece difícil de localizar ahora eso. Vale. Vamos a movernos. Y aquí no pone nada, pero esto es una ruta nueva. Un momento. Ruta 24. No, no, sigue siendo ruta 24. Ah, esto es sólo una ruta. Vale. Porque a mí... Porque a mí me sonaba que esto... Eran dos rutas. Siempre he pensado que esto eran dos rutas. Vale. Tenemos un montañero... Eh... Pues... Barbot primera. Supongo que tendrá un poco bueno tipo rock a la tierra. Acabo de bajar de Montepung y estoy reventado. Trátame con dulzura, ¿vale? No, te voy a ganar el combate. No sé que ha venido bien. Era un macho. No me esperaba yo, pues. Vamos, vamos. Caras rápidas. Toma energía. Adiós. Chao, 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 chao. Suayna. Vale, Suayna me mola. Podemos ir, eh. Sí, está en medio paso. Es verdad que es tierra, pero vamos. Es verdad que... Aguanto la nitrocarga. No. No aguanto la nitrocarga. Terminion, Suayna. Fuera. Qué dureza. Por aquí se puede volver atrás. Vale, por aquí podemos volver a coger ese objeto. Que es... Y eres balazo. Vale, mete de tipo planta, ¿no? Para el gimnasio de Misty. Lo que pasa es que tampoco creo que Misty tenga un Pokémon muy pesado como para que sea útil. Eh... Eh... Por aquí vamos, vamos. Ah, por aquí es para volver a la Ciudad Celeste. Y ahí tenemos este niño. Tenemos este niño... Se va a llevar una paliza de Rockrat. Sí, porque no. He visto luchar en el puente desde aquí y me has impresionado. Voy a hacerlo lo mejor que pueda. Inténtalo. Estoy intentando. Y con Pepe. No. El Jursa tiene... Tiene una línea evolutiva... Hasta aquí. Le he echado. Estoy. Ya lo he echado. Tío, repito. Los sprites de los Pokémon de Parlea son grandísimos. Mirad esa esclavación que les han echado, tío. No sé por qué... Por qué esa ha sido sprites. Pero vale. ¡Mordisco! ¿Quién? Vamos. No sé si ponérselo algo, que tiene un set así interesante. Eh... Con mucho le quitaría del camino. No, pero no se lo voy a equipar. No lo voy a enseñar a Mordisco. Me gusta el set que tiene. ¿Esto qué es? ¿Venocidad X o 2? Vale. Bueno, ruta reducida muchísimo. Y me gusta. Y me gusta que sea así. Han quitado... Los mil combates que había en esta ruta para llegar hasta bien. No he ponido harina para el último. Bueno, parece el último al menos. Es una vez que te enfrentes a un desafío a la altura, ¿no? Cuando tienes elante de tus narices. No he puesto ni harina porque quizá tenga una... ¿El colmiño? No, esto Ada no es, precisamente. Colmiño venenoso. No, es una barbaridad, eh. El colmiño venenoso es una barbaridad. Meteré, meteré otro. No es verdad que parece que no tiene mucha potencia, pero... Claro, es que luego te intoxica prácticamente cada vez más. Buena otra, ¿no? He cambiado a Weeping Bell. ¿Por qué? ¿Por qué? El colmiño venenoso es neutro. Es verdad que no puedo intoxicarlo. No me gusta que haya cambiado a Weeping Bell. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Aquí hay algo. Tan diferente. Tampoco... Simplemente me va a golpear. Aquí hay algo. ¡Aaah! Se me ha quedado un pez en serio. Repetición. Bueno, el Weeping Bell ciego, que no me ataca ninguna. Mitro carga y fuera. ¡Sau, sau, sau, sau! ¡Sau, sau, sau! ¡Sau, sau, sau, sau! Vale, Charminio subo al 23. En principio, ahora... Creo que no puedo subir más. Creo. No sé qué he leído. He leído algo... Purre, débil a la lucha. Golpe roca. Mira, aquí vamos a... Aguántalo. Buah, dos bajadas en defensa. Vale, a ver. Espérate. Espérate. Vamos a ver con los golpes furia y con hacer cuatro golpes, eh. Vamos a ver. Madre mía, los locos, tío. Eh... Cuarentena. Madre mía. 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 Fluffy quita. Fluffy, a ver si se paraliza. Paralizate. No se paraliza y... Me ha quitado 15 PS de un ataque rápido. Me ha quitado 14. Es que el miedo que tengo no es que me vuelva a hacer otro ataque rápido. El miedo que tengo es que me haga... Golpes furia, pero me lo voy a jugar. No me ha hecho crítico. Me ha quitado. Y no me puedo creer que se vaya a quedar a un PS de mierda. Terminame lo maravilloso. Creo que ha sido... Rock Rapper. Pero es que Rock Rapper es más lento. Paolo. Paolo, si quiere... Vista. Que poco me está gustando esto. Que poco me está gustando esto. Porque este señor está a punto de morir, pero no está muerto. A punto de morir, pero no está muerto. A ver, me la pago. Ha fallado el golpe de furia. Vale, ya está. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Madre mía, el FURRED. Madre mía, el FURRED. Madre mía, el FURRED con la tontería, eh. Este FURRED ha estado opado. Seguro. He estado a la altura, ¿verdad? Sí, sí, sí. Has estado. Has estado a la altura, lo confirmo. ¿Tenemos Vial? No. No. Pues tampoco creo que haya que combatir con Vil. Eh... ¿Esto es un Nidoran? ¿Esto es un Nidoran rosa? No, espera, por favor, no te asustes de mí. Soy Vil, el famoso pokemaníaco. Seguro que alguna vez has visto mi canal en alguna revista. ¿No me reconoces? Vale, reconozco que estoy un poco cambiado. Estaba intentando mezclar mi ADN con el de un Pokémon y... Bueno, el experimento ha salido regular. Si quiero volver a ser personal, necesito activar la máquina de nuevo. O sea, como ahora mismo no tengo pulgares oponibles, llevo un buen rato así. Esa me una mano, ¿quieres? Yo entraré en la máquina y lo único que tienes que hacer es activarla desde ese ordenador que hay en el kilómetro. Muy bien, Vil. En el original está fusilado con un Clefairy, aquí con mi... con mi igual. Al fin, que bien siente a ser bípedo otra vez. ¿Cómo puedo agradecerte esto? Ah, ya sé, te voy a ver esto. El ticket de barco. Un ticket para embarcar en el SSA, un crucero de lujo que sale de Ciudad Carmina. Me invitaron para hablar en una ponencia, pero uff, no aguanto sus sitios tan de alta en casa. Espero seguir con mis Pokémon y mis investigaciones. El sitio puede venir bien a coger ese barco, conocer gente, hacer contactos, ya sabes. Esa clase de cosas. Muchas gracias, Vil. Me puedo ir de aquí. Me has tocado con un Pokémon llamado Ibis, es mi favorito. Me he tratado con un Pokémon especial que tiene múltiples evoluciones. Incluso una de tipo volador bastante desconocida que estoy seguro de que es muy poderosa. Eh, Cephireon, creo que es. No es real, es un Pokémon real. Pero lo tenemos. Oye, ¿tú quién eres? Está haciendo tarde, debería volver a mi casa. Ha sido muy guay ver los Pokémon del agua contigo, viste. Vaya, ahora has puesto nerviosa con lo tímica que se hace. ¿Sabes cómo llamo yo a la gente como tú? Cotillas. ¿Has venido para retarme? Pues quiero remedio. Al fin y al cabo eres aspirante. Vaya, tira, anda. Tira ya para las finales, viste. Tira ya para las finales. Pues... ¡Candela! ¡Candela! Creo que no lo voy a enfrentar en este episodio, pero... Pues sí, hay que enfrentar a Candela. Hay que enfrentar a Candela, que está ahí. ¡Ojo! ¡Oh, yes! Mejora del Poké Bial. ¿Pero ya está mejorado? No, está vacío. Pues mira. Cuando me dijeron que encontraría la mejora del Poké Bial, no esperaba encontrar nada en una Pokéball ahí tirada. Acabo de conseguir viento y hielo. ¿Qué es Ciudad Celeste? ¿Hombre, tío? ¡Cuál es la mejor! 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 Pues nada, chicos. Yo creo que vamos a dejar el episodio aquí. Y en el siguiente, pues sí que, como veis, nos enfrentaremos a Misty. Porque la ruta de arriba es bastante más larga de lo que hemos visto hoy en el original. Y aquí está hecho perfecto. Y creo que tres combates o cuatro. Aparte de donde es el puente Pepita. Y todo muy rápido, muy ágil. Y muy divertido de jugar, de verdad. Espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.